Hola amigos en esta ocasión vamos a hacer un recuerdo para primera comunión solo necesitamos un pedacito de hilo de rata, un poquito de pasta blanca, verde y morada resistol y si tienen un moldecito de cruz, si no lo tienen vamos a recortar con las tijeritas y pues nada más, vamos a comenzar bien, vamos a hacer unas bolitas bien redonditas como esta, así chiquita van a ser 12, yo ya las tengo aquí 2, 4, 6, 8, 12 y vamos a tomar nuestra cola de rata vamos a tomar una medida más o menos como de unos 15 centímetros y vamos a empezar tomamos un poquito de resistol y metemos el hilo y doblamos van a ser como unas cuentitas como si fueran rectángulos va a quedar así y así vamos a hacerlo con las 12 cuentas vamos a dejar un espacio similar para que no pierda la armonía y de preferencia que del mismo lado quede el corte que sea por dentro vamos a ir poniendo poco a poco cada bolita siguiendo la parte de donde se abrió lo más que se pueda y vamos a seguir bueno aquí ya llevo 10 es un decenario así que a las 10 bolitas vamos a hacerle aquí un nudito para que separe a las otras hacemos un nudito más o menos así y continuamos con las dos bolitas que faltan una y dos listo aquí está nuestro decenario ahora con el rodillo sacamos una tortillita y con nuestro molde vamos a sacar la cruz recuerden que si no tienen molde podrían dibujar la cruz en un pedacito de papel y usarlo como plantilla una vez que ya esté oreada la pasta la pueden recortar sin ningún problema aquí tengo la cruz ahora vamos a tomar un pedacito de de pastas verde y vamos a hacer las hojitas así otro pedacito un pedacito ahora las uvitas ahora las uvitas que serían que serían seis bolitas moradas chiquitas un palillito vamos a tomar aquí la voy a poner de este lado una hojita y a ver y a ver si caben las bolitas en esta parte ok así y una más aquí 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 está ahora vamos a hacer un agujerito y vamos a dejar secar para poder ya sea meterle una argollita o meterle el hilo dependiendo qué más vamos a marcar un poquito aquí las hojas así así también le pueden poner un panecito o algo como una una velita lo que ustedes quieran y voy a tomar un poco de pintura dorada y en las orillitas con un palillito le podemos pintar por toda la orilla de la cruz así y en estas partes de las cuentitas le pueden poner un poquito también de pintura dorada o unas uvas unos puntitos para darle un poco más de vista y bueno vamos a esperar un poquito a que seque nuestra cruz bien pues ya tenemos aquí terminado nuestro escenario como pueden ver es muy fácil es rápido también de hacer aquí en las orillitas nada más quemamos un poco para sellar el hilo que no se corra igual forma aquí y listo ya tienen aquí un escenario que es un bonito recuerdo para primera comunión y bueno por el momento es todo espero les haya gustado apóyenme con su manita arriba compartan el video agréguen los favoritos y nos estamos viendo pronto por aquí